Te escuchamos Gaby, ¿cómo estás? Bueno, les cuento un poquito. Con prácticamente 50 años me quedé sin trabajo, me separé. Y bueno, a empezar de nuevo. Nunca en mi vida había tenido necesidades de buscar trabajo, tenía mi propia empresa. Y ahí empezaron los miedos. Miedo a que no llegara fin de mes. Y bueno, para eso necesito un poco de ayuda, de apoyo. Yo tengo los miedos de no llegar a fin de mes, porque yo no tengo un ingreso fijo. Entonces yo me lo tengo que generar yo mismo, lo cual quiere decir que yo me fijo mi objetivo. Nadie me dice que tenés que vender tanto. Yo soy el que me tengo que proponer de acuerdo al estándar de vida que voy a pretender tener. Así que empecé con una representación en el rubro en que yo me encontraba. Esa representación, bueno, hizo que me presentaran a un lugar más. Pero mis ingresos seguían siendo muy pequeños. Primero porque cuando uno inicia una actividad, nadie lo está esperando para decir, vení, te compro. Entonces hay que empezar a sembrar. Y la cosecha vendrá posteriormente si uno hace las cosas correctamente. Tomé una tercera representación. Y bueno, con esa tercera representación ya aumenté un poquito, pero esa gente tenía mucho faltante de mercadería. Muchos. Entonces yo para tratar de aumentar mis ingresos, busqué una cuarta representación. Esta cuarta empresa resultó ser la más efectiva en cuanto a mis ingresos y la más organizada. Y cada tanto me pedían de que visite determinado tipo de clientela. Potenciales clientes, o sea, me dieron una cartera de clientes, pero yo tenía que salir a buscar clientes. Y había uno que me lo señalaban con insistencia, que era una distribuidora muy grande en la provincia de Córdoba. Me contacté con ellos. Y la idea era hacer un viaje a visitarlos, pero bueno, justo nos agarró la cuarentena. Así que todo el contacto, ya sea con este cliente de Córdoba, pasó a ser vía telefónica, Whatsapp, mails. Yo le hacía un seguimiento permanente, esta distribuidora muy grande. No llegábamos a ningún acuerdo. Sin embargo, yo considero que tengo algo en lo que soy bueno, que es en saber escuchar. Este potencial cliente me dice si yo llevaba dentro de las carpetas un producto que él estaba necesitando. Que le estaba costando conseguir. Y de la forma que me lo dijo, yo me daba cuenta de que tenía mucha necesidad. O como diría vos, Pablo, mucho dolor. Yo podría haberle dicho que no, que no lo tenía el producto, pero le dije, dame unos días que te voy a investigar un poquito. Te voy a averiguar. Bueno, así fue como llegué a conseguir el producto que necesitaba. Yo me vuelvo a contactar con este potencial cliente, le mando lista de precios, empiezo a hacer un seguimiento. Y llega el primer pedido. Yo le aclaré al cliente que hay cosas que iban a memorar. Primero porque el pedido me lo hizo a fin de diciembre, cuando acá en Argentina es periodo de vacaciones. Y por otro lado, que esta fábrica tiene muchos problemas para aprovisionarse en materia prima. Yo al cliente se lo aclaré. ¿Por qué? Porque así como cada vez que voy a iniciar una charla, Pablo, voy a decir, ¿cuál es la promesa? Bueno, la promesa hay que cumplirla. Entonces, yo le dije que había mercadería que se le íbamos a entregar a la brevedad, pero mercadería que iba a demorar un poco más. Para que el cliente diga si seguimos adelante o no. No, no, seguimos adelante, seguimos adelante. Hicimos una operación, hicimos una segunda operación. Y esta última representación se transformó en la empresa más importante de la que estoy llevando. O sea, mi principal ingreso en estos últimos meses. Bueno, en Argentina sucede que no todo es lineal, correcto, no todo es fácil. A los problemas de materia prima se dio de que esta última empresa que estoy representando quiso cambiar en las condiciones. Hubo un aumento de precio de un 20% y me pidieron de que la condición de pago que tenía este cliente, por realidad todos, de 30 días, pase a ser 7. Dándome la posibilidad de tener cierta flexibilidad de 10 a 15 días en algunos casos. Bueno, yo como negociador no le iba a decir de una, dame, te doy 15 días. O sea, yo le dije 7, puede ser 10. A ver cómo era la reacción de la otra parte. ¿Qué sucedió? De que el cliente estaba un poco ofuscado porque le estábamos diciendo que a partir de ahora tenía que pagar con un 20% de aumento y en vez de pagar a 30 tenía que pagar a 10 días. Entonces el pedido me fue cancelado. Es un chico que tiene 21 años de edad. Se hizo cargo de la fábrica con 19 años debido al fallecimiento del padre. Entonces está aprendiendo. Entonces está tomando medidas impulsivas que no las debiera tomar. Porque si bien en Argentina las cosas no son lineales como pueden suceder en Estados Unidos o en cualquier país de la Comunidad Europea. O sea, hay condiciones que si bien no tenemos una estabilidad económica, pero no tenemos la inflación galopante. A eso me reto. Así que bueno, o sea, capte un cliente, pero a la vez al cliente hay que ganárselo todos los días. Coméntanos un poco cómo llevaste el proceso. Bueno, yo es lo que yo llamo guerra de guerrillas. Bien. Ante la posibilidad de un potencial cliente, yo no podía entrar en ese cliente tan grande con una de las representaciones. Entonces, ¿cómo hace la guerrilla? La guerrilla no va por el frente de ataque. Va por un flanco. ¿Cómo captaste vos? ¿Cómo captaste el problema cuando vos estuviste con el tema? Como para ver cómo fue esa parte. ¿Por qué vos te das cuenta de que vos tenés una ventaja competitiva con ellos? ¿Y cómo usaste eso? A veces los clientes hablan de más. O tal vez no es que hablen más. Tienen alguna necesidad y me la expresan. Yo tengo mucho tiempo en este rubro. Entonces, la gente capta que yo puedo solucionar el problema. Yo soy muy receptivo a todos los problemas. Si se lo puedo solucionar, bien. Y si no, bueno, lo derivo por otro lado. Vos estás ahora como representante de estas empresas. Pero vos tenías una bulonería de años, años y años, ¿no? Claro, exactamente. Por eso es que en muchos ámbitos yo soy conocido. Y saben, yo tenía la bulonería más grande de Córdoba. La más completa, la más surtida. Y muchos lo saben. Entonces, cuando me preguntan por algo, no me preguntan por las representaciones. Sino que saben que yo puedo llegar a brindarle una solución. Ahí está lo interesante que vos estás hablando. De que muchas veces tomar decisiones sin la experiencia, ¿cierto? La experiencia pesa, ¿no? La experiencia pesa. Pero como vos decías, más una oportunidad. Que uno tiene que tener información. Pero la información por sí sola no sirve. Sino que hay que saber usarla. Claro. Entonces, ante esto que me expresa el cliente, que hay un artículo que no lo conseguía. Tal vez otro habrá dicho, no lo debo. No lo tengo. Entonces, por eso que digo la guerra y guerrilla. Porque yo simplemente quería utilizar, tratar de conseguirle esa mercadería como para entrar por un lado a ese cliente y después continuar con la otra empresa. Bueno, resultó ser que la verdad es que resultó un negocio más grande del que yo pensaba. Claro. Mucho más grande. Y a veces no solamente que el cliente lo expresa, sino cómo lo expresa. Yo me daba cuenta de que realmente tenía una necesidad muy grande el producto. Entonces, fue cuestión de averiguar cómo conseguir el producto, enviar la lista de precios, las condiciones de pago y hacer el seguimiento. Como la necesidad era de corto plazo, entonces el seguimiento fue cortito. O sea, cuando uno hace una propuesta comercial, no puede hacer la propuesta y a los dos meses llamar. Tienes que llamarlo en el corto plazo porque hay una oportunidad que no la podemos dejar pasar. Yo permanentemente lo estaba llamando, ya contaba con un pedido e iba por el segundo pedido sabiendo de las dificultades que hay para conseguir ese material. Qué bien. O sea, que no solo un pedido, sino que tuviste el segundo pedido. Porque eso es una de las cosas que más nos hacen saber, bueno, las cosas están andando bien, ¿no? Claro, porque lo que hablamos recién es de largo plazo. O sea, a mí no me interesa tener un cliente para una sola operación. A mí me interesa tener un cliente perpetuo. Así que bueno, logramos el segundo pedido. A la vez que yo hice algo que me tuve que involucrar con la fábrica para conseguir la materia prima. Bueno, vuelvo a repetirles que me dirigiste. Bueno, ahí está. Escuchen esto. Acá está la obra maestra de Gabriel. Acá está. Escuchen bien acá lo que hizo. Bueno, como para proveer este material, si necesita una materia prima que no es fácil de conseguir. Yo busqué mis vinculaciones en el rubro, llamé a algunas personas que me dijeran ¿Dónde existía la posibilidad de conseguir esa materia prima? Esa materia prima es lo que se llama scrap. El scrap es un material que queda de descarte de las fábricas. Zapa de descarte. Entonces me hice un listadito con las cosas que me había dicho esta persona con la cual yo me vincule. Claro. Y me fijé si alguno lo conocía. Y si no lo conocía, entré a investigar un poquito más. Y vi con una fábrica muy grande, muy grande, a la cual el dueño de la fábrica, a la cual represento, fue a tocarle la puerta y no lo dejaron pasar a la fábrica. Probablemente por la inexperiencia de la edad, probablemente por el método, porque a veces yo creo que el método no es ir a tocar la puerta a una fábrica. Resulta ser que en esa fábrica... A ver, déjame que me entiendan. ¿Quién tocó la puerta de quién? El dueño de la fábrica a la cual yo represento. Bien. Fue a la guardia y en la guardia no lo dejaron pasar. ¿A la otra fábrica, una fábrica más grande? A una fábrica que tiene descarte, que tiene este scrap. Bien, perfecto. Y eso fue lo que vos lograste acceder. Claro, entonces ¿qué hago yo? Esa fábrica... Networking, gente. Bien. Tenía un comprador, que es amigo mío. Entonces lo llamo a mi amigo. Yo sé que él ya no trabajaba ahí en la fábrica, pero le digo, ¿vos tenés gente ahí adentro? Sí, sí tengo. Le dame un rato y te averiguo. Y me dio el teléfono del gerente general. Entonces yo ya iba referenciado por alguien. Entonces no es alguien que toca la puerta. Yo ya voy referenciado, o sea, utilicé mis vínculos. Yo creo que es muy importante en una negociación, y entonces lo que uno quiere encarar, aprovecha todos los vínculos que uno tenga. Y en este caso lo aprovecha. Entonces consideré una entrevista. A la cual yo no fui solo, fui con el dueño de la empresa, pero yo quería que el dueño de la empresa, que vuelvo a repetir, tiene 21 años. No querían que lo vean como un chico muy jovencito, inexperto, sino que querían que vea a la persona de más edad que estaba detrás. Por supuesto que yo no soy el que decidía, no ponía el dinero. Pero que vean que no todo es manejado por un pibe. Y bueno, ahí se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas, vieron que era serio lo que nosotros proponíamos, y conseguimos toda la materia prima que necesitábamos. Entonces ya no tenemos el problema de materia prima. Ahora los problemas pasan a ser otros. Porque ahora tenemos mucha materia prima y ya tenemos que ponerla a producir. Pero bueno, eso pasa a ser una segunda etapa y un lindo problema. Porque digamos, uno puede tener el mejor precio del mundo en algo, pero si uno no tiene mercadería, cero de cero no sirve. En matemática, uno dividido cero, bueno, pónganlo en la calculadora y se van a dar cuenta de cuánto da. No existe. Entonces, la fábrica ahora empieza a tener algo de mercadería, y a la vez que pudimos hacer un recomandamiento de precios. Porque ya no estábamos vendiendo precios, ahora estamos vendiendo mercadería. Entonces hemos podido subir los precios. El tema es que el dueño de la fábrica se le fue la mano con los aumentos de precios, y el cliente empieza a hacer valer su Batman. La estrategia está acá, es clara, que vos estás buscando una representación, y para obtener algo más de eso, generaste un apalancamiento, en donde hay un ganar-ganar de ambos lados, y eso es lo brillante. No, no ver el negocio únicamente de lo que vos necesitas, sino supiste ver la necesidad real de ellos para que tu negocio crezca. Eso es brillante, estar a esa etapa, estar en la tercera etapa, hacer una propuesta, no solo de que yo te compro, voy a representar tus productos, pero te voy a ayudar a que vos tengas la materia prima. ¿Eso te trajo condiciones especiales? ¿A qué te referís con condiciones especiales? Como representante, vos tuviste condiciones especiales por ayudar al tema de la materia prima. No, yo simplemente, al tomar esta representación, yo le hice mi propuesta de lo que yo quería ganar. O sea, una comisión. Básicamente yo trabajo bajo un porcentaje de comisión. Y lo acepto de una, dueño de la fábrica, y yo todo esto que hago no le cobro por conseguirle algo, sino que es un beneficio. ¿Por qué no? Porque si yo le consigo la materia prima y le cobro, ¿qué es lo que gano? No gano nada. O sea, yo quiero ganar con mi cliente. Si yo al cliente firmar... Pero es un evento compensable. Sí. Ah, y hubo una pequeña recompensa simbólica. Simbólica. No lo menciono porque no... No, no, no. Yo lo que quiero ver es eso. Esa parte. Porque, bueno, está bien. Para lo mejor vos estás a largo plazo, estás viéndolo, pero yo creo que como todos, y acá hay muchos de los que están acá, hemos discutido ese tema. Hay eventos compensables. Que si no lo hacemos saber, es culpa nuestra. No nos quejemos del otro. Tenemos que siempre saberlo hacer, saberlo mostrar, saberlo poner en la mesa. Lo que vos no sepas poner en la mesa como de algo de valor que estás trayendo a la mesa, nadie te lo va a reconocer. Y eso es uno de los grandes problemas de muchos ejecutivos que no se dan cuenta de que todos creemos que el otro no me va a reconocer a mí. Porque mamá y papá me reconocían siempre, pero la vida real no es así. Tenés que decirle, mirá, estoy trayendo esto. Hay que ayudar al proceso, ¿no? Sí, de todas maneras me trajo un poco más de fortaleza a la hora de hablar yo con el dueño de la fábrica, porque me quería hacer unas deducciones. Y yo le digo, no, no. Acá nosotros pactamos este porcentaje y el porcentaje limpio. A mí no me deducí nada. Así que eso me dio un poco más de fuerza. Claro, claro. A la vez, que haber conseguido todo esto, me significó conseguir otros clientes. Claro. Y abrir otras puertas de otras empresas, como les decía, guerra de guerrillas. Empresas a las cuales me costaba entrar y gracias a este producto, que no solamente el dolor fue de esta distribuidora, sino de muchos. Claro. He entrado a muchos lugares gracias a eso. Muy bien, muy bien. Bueno, yo lo que tomo, lo que tomo muy bien es la buena forma de escuchar siempre. ¿No es cierto? Que vos, que lo hemos notado todos acá. Siempre estás escuchando, siempre estás cuestionando. Este, es importantísimo cómo nos da eso. La experiencia, ¿cierto? Que tienes experiencia en el rubro, que tienes perseverancia, que sabes, creo que eso. Y el hecho de saber poner, diciendo, uno más uno es cuatro. ¿No? Este, uno más uno es cuatro, porque estos dos se suman, pero los estás haciendo crecer. Y eso no solo creció en tener un mejor proveedor, que es lo que vos querés, que estás trayendo mejores negocios, sino tener otras representaciones. ¿Por qué llevas esta representación? Creo que en eso tenemos que felicitarte, es brillante. Y eso quería compartir, porque es un caso real, caso real. Cuando me lo contaba, Gabriel, cuando estábamos hablando esto, lo otro, realmente conozco a la distribuidora de él, la bulonería en Córdoba, yo, cuando eres, ¿no es cierto?, de Córdoba. O sea, que es importante como ver, ¿qué tenemos que escuchar acá? Tenemos que escuchar los contactos. Y no solo, porque Gabriel, ustedes lo escucharon, él no conocía al gerente general, pero él supo cómo llegar al gerente general. ¿No es cierto? Eso es, porque por ahí decimos, no, qué sé yo, si yo no lo conozco a nadie ahí. Oh, pero si no, pero si yo no, yo conozco a tal. Pero, y, y, pero no, este, saber llegar a eso. Te felicito. Saber identificar la necesidad y eso. Y bueno, si vos, Gabriel, ¿no es cierto?, y esto es lo que yo lo pregunto siempre, si vos tuvieses otra segunda oportunidad, ¿qué hubieses hecho distinto? No me hubiera metido si sabía que tantos problemas para generar. No, es probable lo que vos decís, Pablo, de generar, de decir, que insistir un poquito más con una compensación extra. En realidad lo hablamos, sino que no le pusimos números. Pero el dueño de la fábrica me dijo que me iba a compensar, sino que yo no le puse ni plazo, ni nada, lo dejé como que duraba el criterio, pero a lo mejor le pude haber puesto un marco. Eso es lo que puedo decir. Pero quiero recalcar otra cosa, quiero agregarle algo. ¿Qué es lo que me gustó a mí de todo esto? Yo creo que tenemos que tratar de generar negocios con aquellos que tengan potencial a futuro. Entonces, por un lado, cuando yo entro a ver esto distribuido, ahora es una empresa que está creciendo enormemente, se le veo potencial. Porque ir a ver a aquellas empresas que envejecen, que vegetan, a lo largo, lo que nos va a traer es un cliente cada vez más chico. Y así como le decía que es muy joven el dueño de la fábrica esta que estoy representando, tiene toda la polenta, toda la energía, entonces a futuro me voy a encontrar con que voy a estar representando una empresa que va a crecer, no que va a tener un crecimiento vegetativo. O sea que está generando los hechos. O sea, no esperar que cambie el mundo, tratar de cambiarlo al mundo. Me encantó, no esperar que cambie. Y vos me contabas que esta persona, ¿no es cierto?, joven, con mucha, ¿no es cierto?, dentro de todas tus negociaciones, vos veías como él sí iba dándose cuenta, iba aprendiendo, iba tomando y como que realmente es una persona, como vos escucha, para alimentarse del lugar, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no? Sí, 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 lo único que hay que tratar de manejar el idioma de una persona que tiene 30 años menos que yo, en donde la forma de comunicación puede variar, ¿no es cierto?, hay que ver, tratar de idearle, no es lo mismo tratar con una persona que tenga la misma edad que yo, 10 años menos, sino que 30 años menos, porque la forma de comunicación a veces son distintas. ¿Cómo, qué ejemplo me darías de eso? Básicamente, es como que a los 21 años, este pibe se quiere llevar por delante el mundo. Lo primero, la materia prima, porque él, por ejemplo, quería comprar un camión. Y le digo, ¿qué es más importante? ¿El camión? Sí, que no tenés con qué llenarlo, porque no tenés la mercadería o la materia prima. Bueno, se fue dando cuenta de eso, de que para llegar a un determinado punto, primero tiene que hacer los pasos previos. Solo se está dando cuenta, porque nos hablamos de esta mañana con él, y dice, sí, yo necesito tener ahora este nivel de ventas. Se da cuenta que perdió ese nivel de ventas, necesita vender, tener materia prima, y lo otro va a ir llegando. Y ahí sí comprará el camión. Mientras tanto, se puede tercerizar, lo que yo le decía. Lo que no se puede tercerizar es el core business, el núcleo central. Sí, muy peligroso se entregar. Pero básicamente es eso, o sea, tratar de ordenarlo en sus prioridades. Eso es lo más importante que estoy tratando con él. En tu charla con él, ¿cómo mostrabas vos el beneficio de que él trabaje con vos? En realidad, a veces resulta más fácil, a veces más difícil. En este caso, este muchacho recibió una fábrica prácticamente quebrada, en donde tenía mucho descrédito, porque tenía mucho faltante de mercadería. Mucha gente a la cual intentaban venderle y le cerraban las puertas. Entonces, cuando voy yo a ofrecer producto a través de mis vinculaciones, empiezan a abrir puertas. Inclusive a una persona cercana a este muchacho, le da un poco de bronca, porque voy yo y me dan bolilla, me hacen caso, y me dicen, pero si yo le mandé las listas, no se trata solamente de mandar una lista de precios. Muy bien, Gabi. Muy bien. Excelente punto. Hay algo que cuando vos decías, Pablo, que somos irreemplazables, que eso me dio mucho entusiasmo. porque la lista de precios se puede enviar por mail, por internet, bajarlas, pero la gestión de saber por qué compra, por qué no compra, por qué esto compro y aquello no, en eso, la gestión de la información. Exacto. Y cómo la utilizaste, cómo usarla, ¿cierto? Y el gran corazón también de ayudar, de ver, que creo que eso, creo que eso nos ayuda a todos, ¿viste? Que ver eso, querías lograr ir llevando. No, me encanta. El tema de los contactos, tomemos nota, ¿no? Como que la importancia de eso, de seguir. Y no, yo muchas veces digo, no todos los contactos, ¿no? Porque por ahí, por ahí hay gente que lo único que quiere es hacer contactos, hacer contactos, pero, voy a centralizarnos, hablaba con un ejecutivo hace una hora, este, y me dice, mira, dice, estamos hablando de una empresa, no sé, estará en los 10, 15 millones, le va muy bien, este, y me dice, mira, dice, ché, ¿qué sabes de tal impuesto? ¿Qué sabes de tal? Mira, dice, yo no, yo no sigo las noticias. Hay tanta, hay tanta información hoy en día, que al final no puedo hacer, lo único que yo sigo, es en relación a esto, 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 que es lo que le sirve a mi empresa, a mi familia, entonces, con los contactos pasa lo mismo, hay que tener cuidado, hay que, hay que procesar, hay que procesar y generar, si estar cerca, así ayudar, este, pero, pero por ahí, este, yo, yo lo he notado, este, el cansancio de, de, por ahí, de, la imposibilidad de seguir, algunos contactos que no van a ningún lado, porque es gente que, desgraciadamente, tiene, tiene otros, otras agendas, otros, otros problemas, la compensación, me encanta lo que decís, el marco, este, yo creo que es algo que siempre tenemos que aprendernos, que siempre tenemos que estar, este, este, valorando, estamos siendo compensados como realmente nos merecemos, ¿no? y por qué y cómo, y siempre hay alguna, alguna otra excusa, este, racional, siempre tenemos excusa racional, pero, hay que ver cómo nos sentimos, este, realmente con la compensación, el dolor, me encanta cómo lo decís, el dolor, la necesidad, el problema, el potencial a futuro, la relación que has armado con este gerente, con este CEO, con esta empresa, y ayudarla a todos, me parece, este, creo que eso, eh, es, este, y, y lo más lindo de todo, es que, estás armando una muy buena relación, sin tener que estar en la parte de, 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 de fabricación, ¿no? que hoy en día te la regalo, ¿no? este, es, es duro, especialmente, especialmente para, ¿no es cierto?, a, este, para, para gente, ¿viste?, que no sabe, esto de la materia prima, acá en Estados Unidos estamos con problemas de eso, estamos con problemas de, de, de la materia prima, es serio, es serio, ahí está subiendo todos los precios, están subiendo todos los precios, por el petróleo, por esto, este, tu comunicación, me encantó el ejemplo tuyo, el ejemplo de, 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 de la comunicación, como, como vos te adaptaste, y como vos interpretaste que, que pueden haber distintas formas de comunicación, entonces, este, tener esa paciencia, creo que eso es brillante, por ahí uno no se da cuenta, uno, uno lo cree, pero, otros, otros, otros acá podrían estar contando que no lograron hacer esto, porque, porque él es un tonto, porque él es esto, pero vos lo lograste, no llegaste, así que, señor, un millón, un millón de gracias, este, creo que nos ayuda mucho, lo tenemos a Cass, que nos iba a comentar eso, este, Gaby, querés tirar alguna, alguna frase final, para que, para el grupo, la verdad es que, creo que ha hecho un muy buen resumen, de los puntos, y sobre todo esto que decía, el último, a veces no bajar los brazos, ¿no? Porque, las gestiones, no siempre se dan, de forma inmediata, en su resolución, hay que salirla, y me acordaba un poco, de la película, de Mr. Banks, en donde tardó 18 años, bueno, espero no pasarme 18 años, si es un cliente, pero, pero, que hay que perseverar, respetar los tiempos del cliente, y perseverar, pero acá estamos acostumbrados, que todo tiene que ser, a la primera, o la segunda, claro, brillante, entonces, perseverar, si, 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 a la séptima, acá decimos mucho, a la séptima, que es cuando la persona, realmente se da cuenta, ¿no? y, y, la conversión, eso, otra cosa, Gaby, una cosa, que creo, que, que, que es muy valioso, para todos, este, que tenemos que aprender, es de, este, de cómo, este, vos dijiste, tenés una diferencia, ¿no? de, de, de 30 años, pero, en ningún momento, en tu actitud, se ve una diferencia, ¿no es cierto? de que, hoy, bueno, este, no, yo ya no lo hago, ya no quiero, o sea, como, el hambre, las ganas, la energía, este, eso, creo que, que, importantísimo, que, que hay que rescatar, hay que tener, este, hay que seguir jugando al padro, hay que seguir haciendo actividad física, hay que seguir, porque eso es lo que nos pone, vos sabés que, este, hablamos con mucha gente, de nuestra edad, y, viste, que, que ya tienen todo terminado, que ya tienen todo acabado, que ya tienen esto, y que lo único que quieren es, este, y no, y salir a conseguir, salir a luchar, salir, y seguirla peleando, ¿no? y seguirla luchando, te felicito, te felicito, y ahora, señor, Kaz, está en la, en la casa, ¿cómo está Kaz? Salud, salud a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Saludos, bueno, queríamos, este, queríamos charlar con Kaz, estuvimos charlando ayer, queríamos charlar un poquito, más en detalle, de todo esto, cómo fue el, todo el tema de la, de la negociación, para compartirlo, este, nuevamente, a varias personas que, que, que han pedido, y bueno, este, así que Kaz, ¿cómo fue? porque, en algo hay que rescatar, Kaz no tiene nada que ver, con, con las dos partes, él, se mete, él ofrece, él ve, ve una oportunidad acá, y en vez que las dos, que en estos dos lugares, mueran, él le dice, hay una tercera oportunidad, no, 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 yo no tengo trabajo, yo no tengo, yo no tengo más en activo, no, 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 sí, sí, hay un activo, así como, la pandemia nos agarró, no hay activo, no hay trabajo, no, 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 sí, sí hay, ¿no? Y ahí, te cedo la palabra. Correcto, bueno, buenas tardes a todos, haciendo un breve resumen, ¿no? acerca del caso, pues, este es el caso de un banco, ¿no? propietario de un hotel de playa, entre uno de tantos activos, ¿verdad? a razón de la pandemia, como ya todos conocen, este hotel, pues, tiene que cerrar sus operaciones, ¿verdad? dadas las condiciones de la pandemia, y surgen, pues, las discrepancias entre la parte de recursos humanos, todo el personal, ¿no? y la parte del banco, la junta directiva, que ha tenido como decisión cerrar operaciones del hotel, ¿verdad? dadas las condiciones que se dieron. Entonces, al encontrar esta posición, se encuentra un amigo mío, que es gerente de una de las áreas del hotel, y me dice, bueno, me dice, surgió este problema, tengo este problema personal, mira, ¿qué crees que pueda surgir acá? Aquí hay una oportunidad, le digo yo, o sea, pueden mediar con el banco, no necesariamente se tiene que cerrar, entonces, encuentren un terreno fértil, ¿no? donde se pueda sacar algo, en un, donde hubiese un escenario, más positivo ante la adversidad, que aún así se presenta, ¿verdad? Ya la catástrofe, ya está, la pandemia la tenemos, el problema de la economía, y la contracción de la economía, ya está, ¿ok? si vamos a tratar de ser perseverantes, justamente es en función, a luchar, ¿verdad? Para poder sostener la operatividad de la empresa, se arman negociaciones por bloques, y se trata de consensuar, de cabildear, junto con la parte de recursos humanos, y con la parte de la Junta Directiva del Banco, ¿verdad? Y llegar a un paquete de negociación, donde se le solicita al banco, ¿verdad? Para poder dar la oportunidad, ¿verdad? De ceder la operación del hotel, ¿no? ¿verdad? A cargo del personal que ya tenía años, y años laburando en el hotel, ¿verdad? Entonces, agraciadamente, pues, al principio sí se tuvieron un poquito de, de reacciones adversas, pero al final se logró, la negociación se logró, gracias a Dios, el hotel sigue operando, ¿verdad? Gracias a Dios, si han tenido algún movimiento importante, sobre todo ahora en Semana Santa, ¿verdad? Que fue una, una actividad, ¿no? Turística a nivel, eh, local, ¿no? De la, de, de todo la, el turismo local, sin embargo, gracias a Dios, tampoco el, el, los aeropuertos estuvieron cerrados, ¿verdad? Para recepcionar turista internacional, que se ha dado, gracias a Dios, y bueno, esperando que el control, eh, de auditoría, ¿no? Pueda arrojar los informes, que determinen, pues, que la operatividad de la empresa, está bien, ¿verdad? ¿verdad? Y así mismo, pues, todas las partes, se vean beneficiadas justo, ¿verdad? Acá su, su servidor también, ¿verdad? Que se suscribió, eh, un acuerdo, ¿verdad? De, de un porcentaje, de, de esa operatividad, si hubiesen utilidades, ¿verdad? Entonces, en resumen, básicamente, ese es el, ese es el caso, es, es un caso bastante bueno, y, y, ejemplifica de lo, de lo, de lo bueno que podemos sacar de una situación, eh, difícil, ¿no? Increíble, una gran oportunidad, ¿no? De, de, de la nada que salga, esta oportunidad, de, en vez de esperar que todo muera, qué barro, ¿no? Ahí está, estoy compartiendo pantalla, quiero compartirlo, porque realmente, realmente, ¿no? Miren lo que es. Les cuento que están surgiendo más oportunidades, ojalá, ¿verdad? Que, que, que sí existan, porque hay algunos hoteles, sobre todo en el área de Roatán, ¿verdad? Que han tenido que, eh, cesar operaciones, o estar intermitentes, abriendo y cerrando, ¿verdad? Hay un hotel precioso, que se llama Henry Morgan, en, en, en Roatán, que, que está afrontando una situación complicada, también, al igual que todo el sector turismo, no es solamente, eh, un hotel en particular, ¿verdad? Son todo, es a nivel general, ¿verdad? A nivel de turismo, el país recauda una cantidad importante de divisas, ¿verdad? Y, y desafortunadamente, pues, eh, es comprensible que la situación, pues, ha, ha puesto en precarias a muchos sectores productivos del país, claro. Fíjense cómo, cómo ver la oportunidad, soportar la empresa, escuchar a ambas partes, ¿qué es lo más difícil en esta negociación? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Escuchar qué parte? ¿Escuchar la parte de, de los empleados, o escuchar la parte de los bancos? Ambas partes, ambas partes, sin embargo, gracias a Dios, eh, eh, bueno, hay que recordar, Honduras, eh, ha pasado por un sinnúmero de cambios, y, 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 y hay décadas que cambiaron muchísimo, eh, el patrón de comportamiento de la clase obrera, ¿no? De toda la clase que, 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 que ha sido la, la clase trabajadora y honesta, ¿verdad? Y, y, y bueno, destacan algunas, algunas situaciones de esas, y eso, lógicamente, es una, se vuelve un poco difícil, entrar en negociaciones cuando hay bloques, ¿no? Eh, eh, bloques de empleados que de repente, pues, tienen, eh, ciertas ideas, ¿no? Acerca de, 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 de que el banco le debe dar todo, que deben de, de proporcionarles, eh, y garantizarles, pues, eh, eh, un trabajo eterno, y eso no es así, eso no es así, ¿verdad? Entonces, hay que quitar todos los estigmas y ese montón de ideas que, que, que de repente, ¿verdad? No contribuyen, ¿verdad? a que una negociación se lleve a cabo, ¿no? Y, y, y por la parte del banco, pues, el banco también, se afrontó la difícil situación de decir ellos, bueno, nosotros rematamos el bien y, parte sin novedad de esto ya lo hemos hecho en otros países, ya lo hemos hecho en, 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 con otras inversiones, y, y, y el banco muy dispuesto, ¿no? Eh, eh, en rematar la propiedad, ¿verdad? Y, o de repente cesar la operación, dejarla en stand-by y reaperturarla en algún momento dado. ¿Por qué pensás vos, por qué pensás vos, analicemos eso, por qué pensás vos que el banco, este, eh, que el banco, o el ejecutivo del banco, está tan cómodo en hacer ese tipo de decisión? El, el, el banco, bueno, como, como todos, ¿verdad? O como la gran mayoría, eh, tienen un poder fuertísimo, es uno de los bancos más fuertes, eh, del país, y, y tiene inversiones a nivel centroamericano también. Y, bueno, eh, es un, es un grupo financiero bastante fuerte, bastante conocido, ¿no? Y, eh, no, pero, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles, cuáles vienen los motivos? Por los cuales, por acordemos, acordémonos que lo que estás planteando es algo muy interesante, ¿no? Pero hay siempre un motivo, ¿no? No, no, estás negociando con personas, no estás negociando con el banco. Y eso lo aprendí siempre, Roger Fisher, ¿no? Tenemos que entender el motivo, porque, como ejecutivo, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Jugarme a que Cass me mande al, al frente, me mande, me haga esto, y tener un ton, un despelote, y tener no solo, la inversión que se me cae, y tener gente, ¿no es cierto? Eso, o, para el banco, yo como banquero, yo prefiero, bueno, listo, si nosotros siempre hacemos así. Escórate, yo, yo represento al banco, no, no soy el banco. Tienen coraje, esta gente con la que vos negociaste. Fue interesante el poder abordar en un minuto al presidente de la Junta Directiva, al presidente del banco, y poderme acercar a él y decirle, a nivel personal, que la negociación podía representar, ¿verdad? Podía representar un plus, y un refuerzo de la imagen de responsabilidad social de la empresa. Ah, muy bien, a eso es lo que estoy buscando, a eso. No a decir, ah, ok, dice, muy bien, qué bien pensado. No pensé que me ibas a decir eso, me dijo, y fue muy, muy bueno. Y lo hizo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, sobre todo, porque este y algunos cuatro o cinco bancos más, la población y a través de los medios, los tienen un poco así como sobre el ojo, ¿no? por algunas situaciones adversas ahí que se han presentado, ¿verdad? Que han sido, pues de repente en algún caso, pues puede ser ajenas a su voluntad, ¿no? Pero, pero sin embargo, aprovechar esta coyuntura, ¿verdad? para sacarle brillo y para sacar algo positivo de eso y reforzar esa imagen de responsabilidad, creo que fue un acto de humanización del banco, ¿no? claro. Y lo traigo porque me acuerdo discutiéndolo, hasta hacíamos un trabajo en la Universidad de Harvard con Perú, ¿no es cierto? para Perú, ¿no es cierto? para todo el conflicto andino, trabajando para Roger Fisher, ¿no es cierto? Y él me dijo ahí, no estás negociando con el país, estás negociando con personas, ¿viste? Para mí era que, bueno, ellos se odian con ellos, pues, esto es lo que dice acá en el periódico, ¿qué querés que te diga Roger? ¿entendés cómo querés que te diga? lee mejor, lee mejor, lee mejor, para mí no es simple, ¿viste? se odian y se odian y bueno, no, no, se negocia con gente, no entre países, y acá es donde yo te digo, ¿qué es lo que le vio el banco? porque para el banco es mucho más fácil decir, escuchame una cosa, yo no voy a poner mi cabeza en este, en esta idea de este, de esto, de darle trabajo, no, viste, o sea, viste dejarlo, pero tiene que haber un atractivo para ellos, para el ejecutivo, como para decir, bueno, a ver, para, si sos dueño, es distinto, si el dueño, y si el banco, ¿cierto? es dueño, si la persona, y es nacida ahí, todo puede, puede tener otros, otras emociones, que siempre hablamos, ¿no? pero por eso, mi católogo dijiste, o sea, que hubo un tema social, que ayudó mucho a eso, que es muy valorable, ¿cierto? y un aplauso para el, para el CEO del banco, ¿cierto? este, muy bien, pero, lo hable, lo hable, creo que merece todo el reconocimiento, sobre todo por la situación, y cómo se vio, y cómo la manejó, ¿no? y cómo estuvo abierto, ¿no? a recibirnos, porque otro presidente, sencillamente dice, no, están locos, ni siquiera vengan, pues, o sea, ¿para qué? ¿no? y se abrió, no recibió en su oficina, y se mostró muy abierto, ¿no? y a escuchar, y escuchó, y fue muy bueno, fue muy gratificante, creo que es, una experiencia que, que queda, ¿no? claro, y si toca, alguna vez, eh, eh, pues, resaltar, acerca de lo poco que pudimos hacer, en algún momento dado, creo que esto, puede destacar, ¿no? si vos lo harías de nuevo, si vos, si vos mañana negociarías con la misma gente, ¿no? con la misma gente, con los empleados, con, con el banco, ¿qué eres distinto? bueno, eh, de repente, quizás mi parte, quizás negociar mejor mi parte, claro que sí. ¿la parte de compensación? claro, la parte de compensación, sin embargo, me queda como satisfacción, ¿no? que, 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 que el hotel sigo creando, y, y que esas familias, siguen trabajando, eh, gracias a, a, a esas decisiones que se tomaron. ¿qué otra cosa? en la parte estratégica, en la parte de, de captar, en la parte de presentar, presentar la parte de la postura del banco, presentar la postura de, 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 de los empleados, ¿qué otra parte verías? eh, de distinto. bueno, de repente, sí, debo ser honesto, eh, creo que, de repente, la intervención, eh, debe presentarse como algo, sumamente profesional, que, que se sienta, eh, que hay un respaldo serio, y de una trayectoria, ¿no? de, que, que, que pueda respaldar, justamente, el tema de las negociaciones, creo que hace, hacía falta, como de repente, acuerparse, ¿no? con una serie de, de, de personas, con un equipo, que pudiera decir, ok, aquí estamos presentes, podemos llevar esto, viento en popa, y creo que, todas las cosas que se trabajan en equipo, tienen muchos mejores resultados, que, que, que bueno, que hacerlo solo, ¿no? Dicen que una paloma no hace verano, ¿no? Una sola paloma no hace verano, sin embargo, en este caso, yo lo hice, ¿no? pero hubiese sido bastante, eh, más gratificante, la, la, la experiencia, como un buen equipo. Claro, muy bien, muy bien, este, ¿cómo, cómo vos, este, cómo vos ves, la, la, la reacción, de la gente, que ahora tiene, ese trabajo, gracias, a todo esto, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo ves, se siente, te cuento, porque acá, acá en Estados Unidos, tuvimos, tuvimos algo muy, muy extraño, ¿no? Este, acá en Estados Unidos, durante el, durante el tema este, de la, de la, de la pandemia, este, eh, el, el desempleo pagaba mejor, que el empleo, no, aquí en Estados Unidos, no, este, entonces, ¿cómo, cómo, qué relación, qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, bueno, eh, probablemente sea, un tema, ¿no? De, de, de administración pública, ¿verdad? Eh, justamente esas condiciones, no todo, no, no en todos los países se pueden dar, ¿verdad? La primera potencia, pues, es, es un referente, ¿no? Es un referente de, de, acerca de este tipo de, 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 y de condiciones que puede sujetar. O sea, que déjame, déjame entender, déjame entender, quiero decir bien claro, ustedes no tenían esa posibilidad, no, 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 no quiero andar acá, acá sí, acá se le pagaba 300, 400 dólares por semana a la gente que no iba a trabajar, allá no. Sí, no. Yo quiero estar bien claro, quiero estar bien claro, porque hay otras, hay otras formas de ayuda, en esto, pero no, allá no, directamente, vos no tenés trabajo, no tenés trabajo, vivís en las tuyas, no podés ir a cobrar desempleo. A la calle, así, con, con esas, con esas palabras, ¿no? Justamente, a la calle, y a manejar con lo poco que se pueda recoger, ¿verdad? De las prebendas y de algunas, este, prestaciones, no, sin embargo, la situación es complicadísima, es sumamente complicada, y llegar al punto de decir que estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios ingresos, nuestras propias entradas que normalmente se nos pagaban, para tratar de operar bajo esas condiciones y dar un buen resultado, ¿no? Creo que confiaron en la empresa y en sus trabajos, y eso fue algo muy positivo, ¿verdad? Tener esa visión de decir, hagamos esto, porque en casa no vamos a hacer nada. Este es... Qué bien, qué bien. Bueno, no, 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 fue de serie, gracias, Cass, yo creo que lo, 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 lo quería traer de nuevo al caso, queríamos que lo veamos, este, bueno, desde ya, gente, este, no saben, Gabriel, ¿sabes lo agradecido? De, de mostrar tu vulnerabilidad, de mostrar tu verdad, ¿no cierto? De compartir, algo, viste, no, y explicándonos de fondo, ¿no? Explicándonos no solo, no solo el, el logro hecho, pero cómo, cómo fuiste, cómo fuiste a trabajar, y en los momentos en que estabas, que nos ayuda a entender el contexto, ¿no? Este, agradecemos muchísimo, muchísimo, porque eso cuando realmente uno, empezamos a aprender, cómo, cómo, este, todo el mundo, es muy lindo en, en enchufarse a decir todo lo que no hay, lo que esto, lo que el otro, pero cuando vos ves gente, que viste, que dentro de, dentro de lo que está pasando, cómo conectan, cómo hacen, cómo se dan cuenta, cómo, este, cómo se despiertan a generar más, este, y cómo traen esa iluminación, y cómo ayudan a otra gente a crecer, ¿no cierto? Cass, ayudó a esto, esta gente, donde, ¿no cierto? Acá en Estados Unidos, teníamos ese problema, este, a mí, varios empresarios, me contrataban para, justamente, para negociar, este, condiciones especiales, salariales, durante, se mant, durante el tiempo en que se mantenga, porque el gobierno ya dejaba que empiecen a operar, ¿no? este, hablando, había una persona, 69 empleados, este, había como 40 que no querían volver a trabajar, 40 que se querían quedar en la casa, qué sé yo, y la excusa era, no, que la pandemia, no, pero si, escuchame una cosa, si, si, si volvés a trabajar de tu casa, no, no, que la pandemia, pero si trabajas en tu casa, tenés que hacer esto, estás en venta, vos estás haciendo eso, no, no, fue, o sea, no, 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 que yo tengo que, que si no, los papeles, que yo tengo que ir, que, que no, que, que la coordinación, que no, este, este, realmente, gente, quiero que pongamos en perspectiva, por eso somos un grupo internacional, que podemos ver, ¿no cierto? Honduras, este, Argentina, Estados Unidos, este, bueno, acá tenemos todo, Perú, tenemos México, tenemos, bueno, de todos lados, Bolivia, bueno, de todos lados, este, qué, 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 qué importancia que tiene, este, ver y entender, y escuchar, fundamentalmente, es, seguir aprendiendo, de esto, no, seguir aprendiendo, de que, este, como, como, lo que muchos libros no dicen, ¿verdad? es que, es, es, necesitamos, descubrir, esa necesidad, ese problema, pero, no nos olvidemos, que no todo el mundo, quiere resolver el problema, tenemos que, encontrar el dolor, Cass encontró el dolor, había un dolor, se iban todos, se desaparecía, porque los dos tenían problema, pero, nadie se dio cuenta, que había un dolor, que podía ser solucionado, que un, un interés, un interés, que, que, que sobresale, que por ahí, cuando escuchamos el método de Harvard, escuchamos eso de la parte de interés, no nos damos cuenta de eso, este, Gabriel, Gabriel, bueno, sí, tiene un problema, ¿qué me importa a mí? tiene un problema, él tiene un problema, yo vengo acá, a vender, no, 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 no es solo eso, sino el vio, el vio, tiene la visión de empresario, ha sido empresario toda su vida, ¿verdad? Que, que la situación económica en Argentina, haya cambiado, que lo haya hecho reestructurarse, incluso en la parte personal, no quiere decir, que no tenga la visión empresarial, que ha vivido siempre, que, que se da cuenta de, de todo eso, que sabe escuchar, y bueno, y ver, y reponer todo, rearmar eso, ¿cómo tenemos que, seguir pensando, seguir estudiando en eso, eso, eso vale muchísimo, muchas veces nos olvidamos de eso, y eso es clave, es clave darnos cuenta, de quienes somos, tengamos la edad que tengamos, ¡Gracias!